En un avance tecnológico sin precedentes, investigadores de la Universidad Western Sydney en Australia están desarrollando un superordenador denominado DeepSalt, capaz de realizar 228 billones de operaciones por segundo, igualando el procesamiento del cerebro humano. Este proyecto, que ha generado gran expectación en el mundo de la computación, se destaca por su arquitectura de computación neuromórfica, diseñada para imitar la estructura y funcionamiento de las neuronas y sinapsis del cerebro. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCO.